De la roja, de la roja, de lo que nos at warto, por una corona destino, este rey por cielo, este rey por cielo, este rey por cielo, Y ser rey por un hombre, con una corona de espíritu Y ser rey por un hombre, con una corona de espíritu Y ser rey por un hombre, con una corona de espíritu Y ser rey por un hombre, con una corona de espíritu Y ser rey por un hombre, con una corona de espíritu Con una corona de tío, existe revolución, con una corona de tío, existe revolución, con una corona de tío. Con una corona de tío, existe revolución, con una corona de tío, existe revolución. Con una corona de tío, existe revolución, con una corona de tío, existe revolución. Con una corona de tío, existe revolución, con una corona de tío, existe revolución. Con una corona de tío, existe revolución, con una corona de tío, existe revolución. Con una corona de tío, existe revolución, con una corona de tío, existe revolución. 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 ¡Gloria! 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 ¡A ti Jesús!